Bueno, preparado Sokolovic por el equipo. Leones del Caracas, carta brava en el relevo de Leones. Matazo, bien conectado a terrenos del centro. ¡La bola! Lleva etiqueta de Honro... ¡Sí! Mario Lison la saca por el jardín central. Y trae dos más para el equipo Magallanes. Que gana ahora 8 carreras por 3. Bueno, he estado en la noche y pisa el home. Con un recorrido por las almohadillas y el home plate. Mario Lison. He estado hoy toda la noche bromeando con Héctor. Que estuvo en la salida del jardín central, en las gradas. Tenía tiempo que no veía a alguien con un flu en las gradas. Bueno, la metió por donde entró Héctor. Mira. Impresionante el batazo. El batazo largo se va, se va, se va. ¡Y la bola! ¡Cruzó la frontera! En dos y nada. No lo iba a pelar Mario Lison. Venga vieja de tercera. Y para la goma. Las del empate para el Magallanes. Toma y dame. En el Chico Carrasquil. Igualados a 5. Habíamos visto a Mario Lison tratando de alar la pelota. Cuando enfrentó a Murata. Y ahora se ajustó muy bien. Y ese picheo en la esquina de afuera. Había llegado donde está el picheo. Un buen picheo. La dejó llegar. Y desde que le dio esa pelota sabía que estaba fuera del terreno. Utilizando todo el terreno. Lo hemos visto dando batazos importantes hacia la parte derecha del terreno. También a Lison. Así que se empata el encuentro. Sale delgado. Y un nuevo lanzador. El batazo inmenso a terrenos del centro. La bola se va, se va, se va. Y la bola cruzó la frontera. Venga vieja de tercera. Y para la goma. Con su segundo cuadrangular de la jornada. Coloca arriba a los navegantes del Magallanes. Mario Lison. Bueno, le dejó ese picheo ahí en el medio del plato. Y Lison, después de haberse defendido. Viene como que ese slider allí en el medio del plato la esperó. Y por todo el medio del campo, Lison da este cuadrangular de tres carreras. Para que Magallanes se vaya arriba. Ocho carreras por cinco. El segundo en turnos consecutivos para Lison. Bueno, pero... Tú puedes tener los problemas de la guaira. ¡Se va, se va! ¡Y la bola! ¡Cruzó la frontera! ¡Clase de línea al jardín izquierdo! ¡Venga vieja de tercera! Y para la goma, Mario Lison. Su tercer cuadrangular de la noche. Seguidos en el sexto. En el séptimo. En el noveno. Seis impulsadas para Mario Lison. ¡Qué clase de día el de Mario Lison! Y ahora ante una recta se metió por debajo Alex Herrera. Y la desapareció tres honrones en forma consecutiva. Para Lison después de haberse ponchado los dos primeros turnos. Vean ahí el batazo. La línea de Lison que salió rapidito por el jardín izquierdo. Tiene fuerza Mario Lison. El poder del béisbol se vive con herramientas. ¡Ay! Batazo a lo profundo del jardín izquierdo. La bola arriba. ¡Arriba! ¡Y lejos! Honrón solitario para Lison. Y el juego se ha empatado a una carrera. Honrón Maltín Polar. Batazo con energía. Maltín Polar. Lo que nos gusta. El quinto cuadrangular del round robin para Mario Lison. La bujía ofensiva de este equipo. Los navegantes del Magallanes. ¿Y de qué manera saca esta pelota Mario Lison? De línea. El bullpen del equipo de los navegantes del Magallanes. Y bueno, como dice el dicho. Si no hacen, te hacen. Este picheo iba hacia adentro. Se movió hacia la esquina de afuera. Hacia el medio del plato. Y de línea Lison. Saca esta pelota para empatar el encuentro con un solo swing. El lanzamiento. Ahí está la curva. Lison conecta hacia el jardín de la izquierda. A lo profundo. La bola arriba. ¡Arriba! ¡Y...! Lejos. Honrón solitario para Lison. Y Magallanes gana ahora seis carreras por dos. Honrón Maltín Polar. Batazo con energía Maltín Polar. Lo que nos gusta. El segundo del encuentro. Y el sexto del round robin para Mario Lison. ¡Qué bárbaro Lison! Pareciera que nos había escuchado. Mario Lison se sentó a esperar esa curva. ¿Y dónde la depositó? Rompió. Cayó allí esa pelota. La dejó llegar. Y el segundo del día para Mario Lison. Vean allí la curva. Cómo va cayendo. La espera atrás. Sabía. La estaba esperando, obviamente. Y vean dónde cae esa pelota. El segundo. Con muy buenas actuaciones. Pero lamentablemente no conseguía la victoria. Sin querer decir que en todos esos juegos los perdió el equipo ciudadano. Inciarte a lo más lejano por el Jardín Central. Señoras y señores. ¡Inmenso! ¡Golos! Mario Lison. Conectando su séptimo cuadrangular de este round robin. Y trayendo la primera carrera para el Magallanes. Reaccionan los navegantes. Seis por una está el partido ahora. El poder de Mario Lison presente en este escenario. Buscando la reacción. Y aquí está el Magallanes con su primera carrera. El poder de una de las figuras ofensivas a lo largo de toda la temporada. Mario Lison. ¡Qué clase batazo! Cuando vemos nuevamente la conexión a nombre de Voltaren. Gánele la partida al dolor y a la inflamación con Voltaren. Sus séptimos on-round del round robin. Empatando en el liderato a Bob Abreu. Al cuarentón Bob. Una persona que juega en los jardines como Andy Chávez nunca puede estar en las menores. Por supuesto no lo bajaron. Lidera en asistencias en la liga. Hombre récord. Grande el batazo de Lison. Atrás, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Volvídenlo! Cuadrangular de Mario Lison. Su segundo del encuentro. El octavo de la semifinal. A uno del récord de Miguel Cabrera. Y pareciera ponerle sello al partido. Magallanes gana ahora 11 a 6. Una vez más, Mario Lison. Con poder, con cuadrangular, poniendo de pie a la afición de los navegantes del Magallanes. Con esta conexión, su segundo huele acerca del encuentro. El octavo en este round robin. Que le permite, además, igualar esa marca de Richard Hidalgo. Conseguido en la temporada 2006-2007. En el round robin 2006-2007. Ahí está el batazo de Lison. Dos más para el Magallanes. A ceviche puro son esos batazos. Ceviche peruano. Porque las cosas marchen bien. Y esos detallitos que se han ido consiguiendo ahora. Grande el batazo, muy elevado. Atrás, atrás, atrás. ¡Enorme! 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 Cuadrangular de Mario Lison. Le faltaba uno para empatar a Robert Pérez. Y aquí está. Para darle ventaja a Magallanes tempranera. De dos carreras por cero. Bueno, hablábamos de Robert Pérez. Y ahí está Lison dando su honro número 25, ¿no? En la cuenta. Nadie en nuestra pelota. Sumando ronda eliminatoria, round robin y final. Ha dado más honrones que Mario Lison en la historia. Un picheo alto. Sí, y había otros números alrededor de Miguel Cabrera. El noveno empatando el récord de Miguel Cabrera en round robin. El noveno. O sea, que está allí al lado de esos dos colosos de nuestra pelota. Así definió al vicedeño a Robert Pérez, el coloso. Así que Magallanes ganando dos por cero. Zulia venciendo a Caribe es una cero. Los magallaneros esperando aquí. Los seis aos que le faltan para repetir en la final de nuestra pelota profesional. Vamos a ver este batazo a la parte izquierda del campo. Profundo, peligroso. Basta la pista de seguridad. Da un salto. La bola. Lleva etiqueta de Honrón. Sí. Mario Lison cerca de la barda. Fue por ella, Egalzón. Pero estaba fuera del parque. Barca tres magallanes en este inning y gana ahora seis carreras por cero. Rompiendo todos los récords allí con este batazo. Mario Lison en cuanto a cuadrangulares dados en el round robin o en la historia de los todos contra todos. Así que Mario Lison con esta conexión no solamente abre el compás de este juego para los navegantes del Magallanes. Que lo pudiera estar colocando de una vez directamente en la final. Sino que pasa a los libros de los récords con el primer lugar. Y con estos batazos Lison va a impedir que Abreu se lleve la triple corona de esta semifinal. Y por momentos yo, Carlos Alberto, en tres y uno empecé a ver hacia la cueva del Caracas. A ver si Hoyen terminaba de darle la cuarta mala, ¿no? Después venía Juan Rivera. Cuando un hombre anda así como Lison, provoca ponerlo en primera cada vez que se puede. Sí, bueno, antes hubo una época en que era Abreu. Y ahora también en lo que se refiere a Alex Cabrera en la temporada. Que todo el mundo lo quería bolear. Ahí está el batazo de Lison, su número 10 de este round robin. Y pienso que no tenía nada que perder hoy, ¿no? Y ahora está el momento que sale Lison.